Hola, soy Jasmine aquí en Olathe Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un usado 2011 Cadillac Escalade Premium. Este Cadillac tiene un motor de 6.2 litros, es V6, tiene transmisión automática, las luces de enfrente también son automáticas, tiene rines de cromo de 22 pulgadas, en tus espejos tiene sensor para tu punto ciego, tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas, adentro tiene asientos de piel muy lindos y muy limpios, tiene tres asientos, tres filas de asientos también, tiene control crucero, tiene bluetooth, tiene jugador para CD, tiene para USB también, tiene control para cambiar el clima en tres lugares, dos enfrente, uno para cada lado y también atrás, tiene controles para calentar todos los asientos enfrente y los de atrás, tiene controles para ajustar los pedales, tiene quema coco, tiene jugador de DVD también, la segunda fila de asientos se puede doblar completamente y las terceras también, tiene cámara para reversar, solo ha tenido un dueño y no ha tenido accidentes, tiene menos de 106 millas, 106 mil millas, otra vez le estoy demostrando un 2011 Cadillac Escalade Premium aquí en Olay The Dodge, vengan a vernos.